Lamentablemente el comediante y actor Adrián Uribe se encuentra viviendo un momento muy triste. A través de redes sociales informó que su padre había partido de este mundo. En sus cuentas de Twitter e Instagram, el famoso intérprete del personaje El Vitor, realizó publicaciones para que medios de comunicación, al igual que seguidores y familia, se dieran cuenta acerca de esta pérdida. El padre de Adrián Uribe tenía 77 años de edad. El protagonista de Como tú no hay dos, publicó una fotografía de su padre en la cual estaban festejando su último cumpleaños, el pasado 9 de agosto del 2020. Como descripción de esta fotografía el comediante escribió ¿Quién iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños? Hoy ya estás en el cielo, en la presencia de Dios. Buen viaje pa, te vamos a extrañar mucho. Esta situación debe de ser tan difícil para Adrián Uribe, que ni siquiera dio más detalles acerca de la pérdida de su padre. Aún así, a través de redes sociales no faltaron los comentarios de varios compañeros del gremio. Por ejemplo, Consuelo Duval se hizo presente. Su ex compañera de la hora pico escribió Patricia Manterola, María León, Yuri, Jessica Coach, Jan y Odalis Ramírez y muchos más le expresaron sus condolencias al comediante, quien en los últimos años se ha ganado el corazón de todos y cada uno de nosotros, principalmente por ser el presentador del programa. Cien mexicanos dijeron. Tuani Martins, la pareja actual de Adrián Uribe, también se hizo presente en los comentarios dejando algunos emojis. Con esto podemos notar que no hacen falta palabras para saber que ella lo está acompañando en este difícil momento. La pérdida del padre de Uribe se da apenas unas cuantas semanas después de que una gran felicidad llegara a sus vidas. Tuani Martins y Adrián Uribe le dieron la bienvenida a su pequeña bebé. El pasado octubre, el actor y la modelo brasileña se convirtieron en padres de una hermosa niña, a la cual llamaron Emily. De hecho, si en estos momentos entramos a la cuenta de Instagram del actor, una publicación antes de la de su padre, Uribe había publicado un video celebrando los dos meses de su hija. En este material podemos ver a la pequeña recostada balbuceando, viendo directamente a su papá. El actor describió este video como clases de canto con mi hija. A finales del mes de mayo pasado, el actor Adrián Uribe dio a conocer que él y Tuani Martins iban a tener un bebé. Emily es la segunda hija del actor, pues anteriormente Adrián Uribe tuvo un hijo llamado Gael, que nació de su relación con Carla Pineda. Al dar a conocer esta feliz noticia, Adrián Uribe escribió, Hace dos años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida. Mi amor Tuani, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Hashtag gracias Dios. Hashtag bebé en camino. En ese momento la modelo, quien es 19 años menor que el actor, y que de hecho conoció en el programa 100 mexicanos dijeron, también celebró esta gran noticia, dándola a conocer en redes sociales. Unas semanas antes del nacimiento de su hija Emily, Adrián Uribe le pidió matrimonio a Tuani. Él preparó la sorpresa más romántica de todas. El actor de 48 años de edad decoró un patio lleno de luces, velas y un gran letrero que decía la propuesta, Cásate conmigo. La joven reaccionó sumamente emocionada, y de la felicidad hasta se le salieron unas lágrimas. Realmente podemos decir que en muy poco tiempo Adrián Uribe ha vivido muchas emociones diferentes. En estos momentos es una muy triste noticia, pero estamos seguros que con la ayuda de Tuani y de su pequeña, Adrián Uribe podrá salir adelante. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos rendirle homenaje al papá de Adrián Uribe. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.